CFS Es free and summer café San Juan como siempre, bambú Ah, pero mirá, hoy hay banana Me puse una remera de banana porque hoy vamos a hacer una receta con banana. Soy Mecha y es la hora del póster la del barrio. Hoy vamos a hacer una torta que tiene banana, nueces pecan, dulce de leche y una masa de cacao. Es una... es pariente de una pecan pie. Arrancamos haciendo la masa de cacao, que es como una sablé, pero de cacao. 150 gramos de manteca, pomada, 100 gramos de azúcar, 250 de harina, 20 gramos de cacao amargo, 3 yemas de huevo, ralladura de un limón. Lo podríamos haber hecho con la espátula, pero a mí me gusta con el batidor y que digan lo que quieran, que las palabras duelen y se van, como dice Nasi Oreiro. Manteca, azúcar, ralladura de un limón. Ahora le agregamos las yemas de huevo, 3. Ahora vamos a agregar el cacao y la harina, yo no sé si lo dije esta, pero la harina es 4 ceros. La masa y vamos a fresar para que no nos quede ningún grumo de nada. De ahí, una vez y después otra vez más. Juntamos y mínimo dos horitas en el frío. Tengo la masa. Si cuando la pones en el molde, ves que se te agujerió o alguna movida así, no pasa nada, la emparchás. Pero es clara que la emparchemos porque este va a tener un relleno que la vamos a tener cocinado en el horno. Si no se emparchó, va a empezar a perder relleno por ahí. Yo, ves que tengo los bordos muy prolijos. Que no panda el cúnico porque lo que voy a hacer ahora es que cuando ponga yo el relleno, la voy a recortar y la voy a prolijar ahí. Entonces así la voy a mandar al frío mientras hago el relleno. Nuestra protagonista de la industria de hoy es la banana. Y le vamos a poner dulce de leche, nueve especa, manteca fundida, azúcar mascabo. Si no tenés azúcar mascabo, puedes poner azúcar negra, azúcar rubia, blanca. Pero bueno, lo que le da es otro gustito. Le vamos a poner whisky, un poco de harina y unos huevos. Manteca, 120 gramos. Azúcar mascabo, 250. Vamos a mezclar esto. Ahí. Vamos a agregar cuatro huevos. 300 gramos de dulce de leche repostero. Si no querés usar dulce de leche repostero y querés usar del otro, lo que vas a hacer es subirle una cucharada más de harina de la que le estamos poniendo. Para que tome un poco más. ¿Qué falta? Whiskachi. Whiskachi, ron. Banana, ron son re machi. Pero bueno, vamos a usarlo. Un chorrito generoso. Ahí, soque. Vamos a cortar las bananas. Siempre elegí las bananas que estén más golpeaditas afuera, maduras. Bananas son 300 gramos. Ahí viene la duda de la banana pesada, con la cáscara o sin la cáscara. ¿Cómo contabilizo que son 300 gramos? Siempre, cuando es una receta, es pelado. Las vamos a cortar ahí y otra vez a la mitad. Y ahí. Y nos falta agregarle las nueces, no los recetas más. Las pecan. Lo que hicimos fue cortarlas en tres, cuatro pedacitos. Yo voy a agarrar la espátula para integrar. Y lo último que vamos a agregar es harina. Que son 30 gramos de harina. Que son dos cucharadas de harina, más o menos. Cuchara de sopa. Voy a buscar la masa. La vamos a terminar y la vamos a llevar al horno. Ahí. Esta. Golosa es esta. Es el torpor. Esto es una bomba de verdad. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Como se nota que pierde. Y tu cuerpo no sabe. El horno a 170 grados durante 45 minutos. Es gordita. Sí. Va a llevar un rato de cocción. Bueno, tengo una bananera que estuvo en el abatidor. Salió del horno, la mandé al abatidor frío. Clave. Frío antes de terminar de armarla. ¿Por qué? Porque esto no termina acá. ¿Por qué? ¿Qué le falta? Crema. Crema montada la vamos a poner por encima. Y voy a ver y creo que le vamos a poner un poco de chocolate rallado por encima. ¿Va, no? Bozzi o boz no. No, así no. Así. Bozzi o boz no. No, no. Bozzi o boz no. Mirá qué es esto. Crema. Y si faltaba más, ¿qué nos falta? El chocolate. Ah, y le podemos poner unas nueces picadas también. Tengo nuestra torta bananera. Tengo nuestra agrupación pastel. ¿Qué nos falta ahora? Me boteamos. Ah, sí. No, 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 no. Me muero. Me vas a tener que subtitular. No, mirá que es esto. Llegó la bananera para quedarse en el barrio. No puedo ni despedirme. Agrupación pastel. Es la hora del poster. Sin palabras. Bananera. Nada más. Hashtag. Bananera. 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 Bananera.